Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Golfiario que tiene, como no podía ser de otra manera, el protagonismo del Open Championship, el tercer mayor de la temporada, la 146 edición, que va a contar con la presencia de cuatro jugadores españoles, a saber, Sergio García, número 5 del ranking mundial, John Ram, que esta semana ha subido hasta la séptima posición, la ilustre cara y figura ya de Rafa Cabrera Bello tras su victoria en el Open de Escocia, que se ha colocado también décimo séptimo, y Pablo Larrazábal, el cuarto outsider del golf español, que forman ese póker de ases que van a intentar traerse para España, la cuarta jarra de clarete, la historia del golf español tras las tres conseguidas por el gran severiano ballestero. Sin duda, su espíritu va a estar en Royal Bearddale, un campo donde consiguió una segunda plaza en aquel torneo que ganó Johnny Miller de manera magistral, y en donde le dijo al bueno de Seve que no se preocupara, que iba a ganar muchos Open británicos. Y así fue. La verdad es que llega esta edición del tercer mayor con los españoles en el mejor momento de la temporada. El golf español suma seis victorias ya en Estados Unidos y en Europa, diez en total los chicos en la mayoría de los circuitos a nivel mundial, pero sobre todo con un Sergio García ganador del Máster de Augusta, con John Ram, que ganaba en el Farmers' Insurance Open, y también en el Open de Irlanda de una manera apoteósica con esos 24 bajo par, y esta misma semana, el domingo, un Rafa Cabrera Bella terminando con ocho bajo par, y sumando una victoria que no lograba desde el año 2013, en fin, de los cuatro, tres, desde luego, parten con grandísimas posibilidades de optar por la victoria en este tercer mayor de la temporada, pero, ojos, porque va a haber grandísimos jugadores, grandes rivales, excelentes jugadores, que también, como ellos, quieren la victoria en Royal Bearddale, y no podemos olvidarnos de jugadores como Jason Day, como Rory McIlroy, por supuesto, como Jordan Spieth, o el número uno del mundo, Dustin Johnson, que seguro que quiere hacer un buen torneo aquí, y que va a querer luchar por la victoria. En el ambiente, la gran pregunta, ¿qué tiempo va a hacer en Royal Bearddale desde el jueves y hasta el domingo? Las previsiones no son buenas, todo el mundo está mirando al cielo, a los vientos, parece que no va a haber buenas noticias, y que el Open Championship se va a complicar en exceso, quizás sobre todo para los grandes favoritos, habrá que estar muy atentos también a los turnos de juego, a esas condiciones climatológicas, pero, en definitiva, ya rozando la mitad del mes de julio, caminando ya hacia el mes de agosto, llega este tercer grande de la temporada, uno de los torneos más bonitos del año, con buenas aspiraciones españolas, con esa buena noticia de la última victoria de Rafa Caberabello, y con todo el mundo, pues pendiente de que el jueves, muy prontito, se dé el pistoletazo de salida a esta 146 edición de un Open Championship, que en su primera jornada va a tener a los cuatro jugadores españoles jugando en el turno de tarde, así que podremos verlos en esa tarde británica, a ver si tienen buena suerte, y arrancan bien en la lucha por la jarra de Clarete. Un saludo y hasta la próxima.